Yo soy Evelyn y yo soy Daniel y hoy vamos a hacer un taller de ilustración. Para ello solamente tenemos una norma que es que los artistas y las artistas son las protagonistas y los adultos somos simples ayudantes. Exacto, comencemos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a construir un universo y un personaje. Para ello vamos a inspirarnos en imágenes de artistas e ilustradores. Por ejemplo, en El hombrecillo de los sueños de Gianni Rodari y Ana Laura Cantón tenemos imágenes muy creativas e inspiradoras. En la selección natural de Charles Darwin, ilustrado por Esther García, tenemos imágenes de animales, algunas fantásticas y muy inspiradoras. Esta guía de acuarela ofrece diferentes texturas e imágenes que nos pueden servir para nuestro trabajo de hoy. Tenemos también Cuando sueña Elena, ilustrado por Deseré Ajevedo, con imágenes que también nos van a venir muy bien, sobre todo en el tema del color. Y esta maravilla de Susana Pérez Barrera, Pablo, que nos va a resultar interesante, por su colorido y por sus maravillosas ilustraciones. ¿Qué materiales vamos a usar? No compramos nada. Vamos a utilizar materiales que tengamos en casa, así que coger vuestro lapicero y buscar lápices, bolígrafos, rotuladores y tenéis que ir a la zona de reciclaje de vuestra casa. Nosotros hemos cogido, fijándonos en el color, algunos envases que nos puedan servir para realizar nuestra actividad. Como por ejemplo esta bolsa y esta bolsa de plástico. ¡Comencemos! Nos vamos a inspirar en imágenes que hemos observado. Y vamos a utilizar materiales reciclados. Por ejemplo, esta bolsa va a ser nuestra base. Para ello vamos a coger dos hojas también, que teníamos ahí bastante descuidadas, y vamos a crear el espacio en el que vamos a crear el universo. La mejor idea para que quepa todo es que unamos dos folios, los peguemos y pongamos encima algo tipo cartón que sea duro y que pueda mantener todo lo que vamos a ir pegando. Es importante que utilicéis tijeras y pegamento, el que tengáis. Para ello, vuestros padres, o vuestros tíos, o vuestros familiares, os ayudarán a realizar esta actividad. ¡Vamos a ello! ¡Vamos allá! Como queremos utilizar esta bolsa de base, vamos a cortar la bolsa con cuidado de no estropearla totalmente porque va a ser la base de nuestro universo. Continua cortando y cuando llegue a la parte del pegado, seguimos. Hemos cortado una parte de la bolsa, incluso pienso que podríamos dejar el asa, ¿no? Para ello vamos a poner, para fijarnos, esta hoja para ver más o menos la medida que vamos a usar en la primera parte. Entonces, cogemos una regla y con un lápiz, este por ejemplo, marcamos la zona que vamos a recortar dejándole un poco de espacio porque después vamos a pegarlo encima del otro lado. No hace falta que sea perfecto, ¿eh? Entonces, hacemos esto y mientras que termino de cortar las dos partes de nuestro universo de base, continuamos. Ya tenemos la primera parte cortada. Lo que vamos a hacer es usar la primera de base para que sean iguales. Y cogemos la regla y seguimos. Señalamos la parte exacta y cortamos. Continuamos. Ya tenemos las dos partes cortadas. Ahora lo que vamos a hacer, ¿pensamos utilizar esta parte o esta? ¿Cuál te gustamos? La de atrás. ¿La de atrás? Vale. Pues si vamos a hacer la de detrás, vamos a pegar aquí. Podéis hacer varias cosas. O unir, cortáis un papelito así más pequeño y lo pegáis con... La barra de pegamento lo pegáis con esto que es más fácil. Continuamos. Bueno. Ya hemos pegado las dos partes. Esta es la parte trasera. Y vamos a trabajar sobre esta parte. Y ahora por aquí vamos a crear el universo. De esta manera podemos sujetar cuando terminemos el trabajo desde aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar qué es lo que vamos a hacer o la idea. Vamos a empezar con un dibujo inicial, pero eso se irá transformando a medida que vayamos trabajando. Daniel va a crear su universo. Comenzará a establecer las líneas en las que más o menos va a crear el dibujo. Lo vamos a dejar trabajando. Cuando termine, lo seguimos viendo. Daniel está marcando más o menos dónde quiere que vaya el dibujo central. Entonces, es un esbozo. Ahora lo va a pasar al rotulador para calcarlo en una hoja porque lo primero que vamos a hacer va a ser el espacio de fondo. Entonces, mientras que Daniel utiliza un rotulador y va marcando la zona. Pasamos a otra cosa. Toma. Venga, a trabajar. Daniel continúa dibujando por encima cómo va a ir la figura y ahora no hace falta que siga. Ahora la vas a calcar, aunque tengas que pegar dos hojas. A ver cómo podemos hacer. Mira, así queda bien. Vamos a calcarlo y continuamos. Para calcar lo que vamos a hacer irnos a una ventana y al traslú, pues lo vamos copiando. Una vez que hemos calcado, tenemos aquí para hacer una plantilla. Yo lo voy a ir cortando. Y mientras Daniel, pues en el fondo, ¿esta imagen qué representa? Una isla. Y lo que está alrededor es? Cielo. Vale. Pues entonces lo que tenemos que hacer primero es crear el fondo. Y para crear el fondo vamos a coger las revistas y cartulinas que tenemos con colores azules para ir eligiendo, cortando en líneas. Y vamos a ir pegando lo que es el fondo. Para ello, para el cielo, pues vamos a buscar tonalidades oscuras. Mira, por ejemplo, esta. Vamos a ir haciendo recortes y lo vamos a ir pegando con pegamento. Mientras que me pongo, por ejemplo, mira, aquí tenemos una doble celeste. Lo que vamos a ir haciendo es haciendo... Cortando filitas. Que vamos a ir acomodando... En nuestra base. Mientras que yo voy cortando, Daniel le va a ir pegando y os vamos enseñando la evolución. Bueno, ya hemos cortado diferentes tiras. Si tenéis una cizalla, pues mejor, porque vais cortándolo perfectamente, pero si no, da igual la forma. Entonces, más o menos, vais viendo, pues, cómo vas a ir distribuyendo el color. El fondo parece que es un cielo. Vamos a ver qué va saliendo. Y mezclamos colores, aunque no te parezca que tengan que ver. Da igual. Y vamos creando un fondo maravilloso. Más o menos ya tenemos la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es apartar un poquito esto de aquí y vamos a empezar a utilizar pegamento. Bueno, ya hemos metido todo el pegamento en el papel. Y ahora lo que vamos a hacer es ir usando las láminas. Si no pegan porque se ha secado, pues le volvemos a dar un poquito a cada una. Y lo vamos pegando así. Venga, Daniel, vamos a ello. Empezamos de arriba a abajo. Si necesitamos más pegamento, pues nada, le damos más pegamento y ya está. Por ejemplo, en este caso. Bien. Intentamos lo que vamos haciendo es montarlas unas encima de otras. Vamos a empezar por los colores más oscuros en este caso y vamos aclarando un poco a medida que vamos bajando. Vamos avanzando. En principio, en principio, me he decidido poner aquí colores más oscuros y aquí más claros. Y vamos pegando. En principio, vamos con orden. Pero de vez en cuando ponemos alguna tira que tiene un color más fuerte para después poner otras encima que son más oscuras. Como, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que vamos a poner esta, por ejemplo, aquí. Vamos avanzando y cuando terminemos la primera parte, continuamos. Bueno, ya veis que hemos avanzado un poco. Se ve un poco desordenada con tanto papel por todas partes. Y ahora vamos a incorporar algunas cartulinas que teníamos de otros trabajos del cole. Y la vamos a ir incorporando, mezclando la parte que es de revista con cartulinas de colores. Siempre utiliza cosas que tengáis en casa. Si no tenéis estas cartulinas, podéis utilizar las propias cartulinas, los propios cartones del reciclaje. Así que cuando ya lancemos toda esta parte, continuamos. Bueno, ya prácticamente Daniel ha acabado. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar estos sobrantes. Sin quitar esto porque esto nos va a servir para sujetar el trabajo. Ya tenemos terminado lo que es el fondo. Y aún le queda mucho que hacer. Hemos recortado la imagen que va por encima. Y vamos a trabajar sobre ella. Lo que vamos a utilizar de la misma bolsa con la que estuvimos cortando nuestra base. Vamos a hacer lo mismo y vamos a pasar para que tenga más consistencia aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortar y vamos a trabajar a través de líneas de papel de diferentes colores. Vamos a trabajar el objeto. Continuamos. Hemos creado la silueta y lo que vamos a hacer es cortarla. Y vamos a empezar a trabajar. Ahora Daniel va a hacer un poco el dibujo de lo que quiera hacer y para ir pegando las piezas para guiarnos. Una vez perfilado el objeto que va encima del fondo, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a ir incorporando las piezas, pero en vez de hacerlas rectas, como lo estábamos horizontalmente haciendo anteriormente, las vamos a hacer para que tenga otro movimiento, las vamos a hacer cruzadas o de otra manera. Entonces lo primero que vamos a hacer es, igual que la parte anteriormente, vamos a pegar con pegamento toda esta parte y vamos incorporando las tiras. Vamos a ir incorporando otras tiras, pero con diferentes formas, para que se diferencien bien del fondo. Ya hemos recortado y hemos comenzado por la base. Es una zona de piedra y estamos pegando las tiras, pero con diferente dimensión. Anteriormente el fondo era horizontal y ahora las estamos doblando para que llame más la atención. Una vez que tenemos esta parte terminada, nos ponemos con las montañas. Para ello, y darle más volumen, lo que hemos hecho es cortar la parte de arriba sobre un cartón, de tal manera que cuando la pongamos encima, dará la sensación de que estamos acercados. Seguimos creando nuestro universo. Para ello, vamos a cortar trozos de distintos tamaños para colocarlos sobre la montaña. Vamos a intentar poner colores más claros para que se distingan del fondo, que es bastante ya oscuro. Vamos a poner pegamento sobre la base y pegar nuestros cartulinas. De esta manera vamos a ir pegando los distintos papeles para ver qué sensación nos da. Podemos ir modificándolos a medida que vayamos trabajando y fabricando nuestra montaña. Vamos a ir poniendo diferentes colores. Este, por ejemplo, más oscuro. Vamos a ir poniendo por aquí. A ver cómo se va. Cómo se va construyendo. Una vez que tengamos todo construido, empezaremos a poner el blanco. Primero ponemos la base y después ponemos el blanco, Dani. ¿Vale? Venga. Pues seguimos trabajando. Bueno, ya tenemos nuestras montañas. Y ahora para darle un poco de consistencia vamos a poner un poco de algodón y lo vamos a pegar en las puntas. Bueno, ya tenemos las montañas y ahora vamos a hacer lo mismo con este cartón. Vamos a poner la zona de las pequeñas montañas verde y la catarata que va a hacer Dani. Entonces volvemos a hacer lo mismo, que llegue más o menos hasta aquí. Y cortamos desde aquí hasta aquí. Daniel ha creado la zona de montaña, se le ha ocurrido poner una catarata y un lago. Y ahora vamos a ver cómo integramos esto en nuestro fondo. Hemos pensado incorporar algunas nubes. ¡Uy! Algunas las pondremos en el fondo y otras encima de nuestra isla. Pondremos esto así y lo vamos a pegar. Después utilizamos los lápices de colores. Para que quede mejor. Bueno, ya Daniel ha terminado lo que es el universo de su personaje. Y ahora vamos a crear el personaje. Para crear el personaje vamos a utilizar un papel reciclado. Y esta va a ser la base para crear el personaje. Lo primero que va a hacer Daniel es dibujarlo. Bueno, ya Daniel ha terminado de colorear el personaje. Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Este es el personaje final. Y este su universo. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.